En Canal 10 Televisión entendemos que el tejido comercial de nuestra isla vertebra a la sociedad, crea empleo de calidad y contribuye significativamente al mantenimiento del estado del bienestar. Por estas razones creemos que es el momento de apoyar y de dar visibilidad a los comercios de Arona. Hoy visitamos tres áreas comerciales aroneras para que sirva como muestra de la infinita oferta existente en el municipio. Estaremos en Valle San Lorenzo, Las Galletas y en Los Cristianos. Comprar en el comercio local es dinamizar y ayudar a tu municipio. Consume local, responsable y de una forma amigable. Yo compro en Arona. Hola, buenos días. Soy Rosa León, soy la presidenta del área comercial del Valle San Lorenzo. Bueno, eventos a lo largo del año, pues si empezamos desde enero para finalizar en diciembre, a lo largo del año se harán dos, tres eventos. Normalmente el día de San Valentín, luego comenzamos con el día de la Padre, el día de la Madre, la campaña de rebajas en el verano. Y luego ya en septiembre siempre empezamos con un poco más de fuerza, pues la campaña de Navidad siempre es un poco más fuerte. Y luego tenemos el evento principal de la zona, siempre se hace a finales de noviembre, por la fecha sobre el 30 de noviembre, el 29, por San Andrés. Y tenemos un evento que ya lleva ocho años haciéndose lo que es en la carretera general, en el área comercial. Que es una forma de acercar al comercio, de conocer las tradiciones de la parte de medianía. Y en ello pues hacemos rutas de tapas, escaparates, el Black Friday. Y es como se suele llamar, el evento se llama castañas, vino, tardes de castañas, vinos y dulces. Mira, nosotros empezamos hace ocho años y empezamos con un grupo muy reducido. A lo largo de los años pues hemos ido aumentando el número de asociados. Ahora mismo contamos entre 40 a 50 empresas que están asociadas. Y el sector comprende pues el sector servicios, puede ser una asesoría, luego comercio, luego restauración, luego peluquería, tiendas de zapatos, joyería, tiendas de deporte. La verdad que dentro de los 50 asociados que somos tenemos una gran oferta. Bueno, yo hablo por mi parte y creo que mis mismos compañeros, porque en varias ocasiones nos hemos reunido. Hemos tenido ahora mismo, pues para poder hacer el evento que te estoy diciendo que es más importante, que es tarde de castañas, vinos y dulces. Nos hemos reunido y pues mira, a la entrada del negocio tenemos gel. Tenemos como puedes ver, como que el uso de la mascarilla es obligatorio dentro del establecimiento. Igual que en la terraza tengo también el gel y tengo pues el letrero donde dice cómo tú proceder a la hora de tomarte un café. Si yo por ejemplo ahí me permiten 20 personas. Si lo miras ahora mismo pues no tengo sino 3 por 4, son 12 sillas nada más. En un momento puntual, si tal, pues saco alguna silla de dentro y la coloco fuera. O sea, pero yo por lo menos en mi caso prefiero que la gente que venga y se sienta cómoda. Pues mira, yo la verdad que yo lo digo a mí a forma particular, ¿no? Yo pienso que lo estamos pasando mal porque las ventas han decaído mucho y no solo que están decayendo ahora mismo. El mes, mucho a la hora de cerrar lo que fueron abril, mayo y junio, pues ya teníamos compras hechas, pues ya tenían a lo mejor pagos que hacer. Entonces volver a abrir en el mes de junio y afrontar todos esos gastos que tú tenías de detrás, aunque se esté vendiendo un poquito más, no te ayuda tampoco porque los gastos son los mismos. Mira, desde el momento uno, sinceramente yo mismo recibí una llamada por parte de Promoción Económica de DAS y León. Y la verdad que siempre ha estado pendiente qué es lo que necesitamos, en qué pueden ellos colaborar. Le hemos pedido, por ejemplo, que quiten el pago de tasas, no hemos reunido las tres zonas comerciales, se ha logrado, a lo largo del año no se van a pagar las tasas de la terraza. Y luego también el ayuntamiento ha sacado un paquete de ayudas, de subvenciones para el pequeño comercio, unos de 1.000 euros, otros de 1.500. Y luego ya te digo, cursos, talleres, asesoramientos. Ella puntualmente me manda correos, mira Rosa, para que le informes a los asociados qué son las medidas que tú tienes que hacer dentro de tu negocio por causa del COVID. Siempre, siempre, DAS y siempre está ahí para lo que nosotros necesitemos. A las medidas que ella puede, nos puede ayudar, pero la verdad que estamos agradecidos. Hombre, yo pienso que ahora mismo, pasando lo que estamos pasando por el tema del COVID, el tú coger tu coche, salir, vas a un sitio, ¿no? Tú no sabes con qué gente vas a tocar, no sabes qué personas son las que tú vas a hablar. Puedes coger la enfermedad y tampoco puedes cerrar el círculo, por así decirlo. Sin embargo, si vienes a mi establecimiento, a mi negocio o al pueblo, dices tú, pues mira, me infecté en tal sitio, cualquier cosa, podemos cerrar el círculo. Eso en primer lugar, ¿no? Y ya luego, en segundo lugar, yo pienso que al ser un comercio cercano, nosotros le damos unas ventajas al cliente que no se les da una gran superficie. Yo, por ejemplo, te puedo poner un ejemplo. Ayer mismo, una chica vino, me encargó una tarta. Es un cliente que es un cliente habitual. Salió, salió contenta, se marchó. En el transcurso de aquí a su casa, pues tuvo un frenazo, lo podemos tener todos. Ay, mira, volvió. Ay, mira, Rosa, mira lo que me sucedió. No te preocupes. Ay, pero mira, tú me la puedes arreglar. Digo, yo te la puedo arreglar. Si no te la puedo arreglar, te hago otra y vienes a recogerla un poco más tarde. Yo creo que ese servicio no lo da una gran superficie. No voy a nombrar ningún gran superficie, pero sí te puedo decir que si vas y compras una tarta, en mi caso, pues mira, mala suerte. Tendrás que ir a comprar otra, porque ese servicio creo que no te lo van a dar. Y así por muchas cosas, ¿entiendes? Un cliente, un momento dado, viene. Ay, mira, Rosa, que no tenía dinero. Ah, bueno, mañana me lo pagas, por así decirlo. Me llaman por teléfono. Mira, Rosa, mira, tú me puedes reservar. Mira, es que tengo un niño enfermo. Todas esas ventajas no las da la gran superficie. El acercamiento que nosotros podemos dar, jamás lo dará la gran superficie. Hola, soy Carlos Delgado, presidente de la Zona Comercial Abierta de Los Cristianos. Bueno, eventos hay bastantes. No los que quisiéramos, porque realmente cuanto más ocio y eventos crea, pues más gente viene a la zona comercial. El Forfest, tal vez de los más emblemáticos, con folclore canario, que se lleva haciendo durante muchos años y también queremos complementar con otro tipo de actividades, con ferias de la cerveza, feria del vino. Hombre, empresas, hay mucha variedad. Sobre todo la hostelería, que es lo más que está repuntando aquí en Los Cristianos y lo que más mejor está funcionando dentro de la situación actual. Y el pequeño comercio es el más afectado, ya que al montar los centros comerciales, pues muchos han ido a las grandes superficies. Pero bueno, a ver si poco a poco vamos recuperando ese tipo de negocio y volvemos a la normalidad que teníamos antiguamente. Un poquito menos de 100 asociados. Esto va variando según el mes. Hay gente que se va añadiendo, ve las actividades, ve la labor que estamos haciendo y gracias a Dios vamos sumando nuevos asociados. Bueno, pues las medidas que plantea sanidad, sobre todo el tema de limpieza con productos adecuados, las mascarillas, el uso de guantes para, sobre todo los restaurantes, para manipular alimentos, el distanciamiento de las mesas, por el tema de los dos maestros de seguridad. Y al fin y al cabo, concienciar a la gente de que hay que cuidarse. Gracias a Dios, Canarias está a un nivel inferior al resto de España y esperemos que sigamos así para poder tener turismo. Bueno, en el sentido del tema de los ERTE, pues ayuda a muchas empresas a paliar un poquito los costes de estar cerrados. Ha habido subvenciones tanto del gobierno Canarias como Cabildo y a nivel local. Y un poquito, pues sacar de donde no hay para intentar mantener los negocios abiertos o los que están cerrados para poder volverlos a abrir. Bueno, desde el área de promoción económica, la verdad que hemos estado en bastante contacto directo con la concejala, con Dacil, Dacil León. Y bueno, han sacado una línea de subvenciones en dos partidas y hay un teléfono de asesoramiento. Y aparte de eso, pues ella se ha reunido con nosotros, ha visto las posibilidades de actividades que se puedan realizar bajo los efectos del COVID. Viendo las promociones ahora para Halloween, para la campaña Navidad y bueno, al fin y al cabo, ver todo dentro de la seguridad para los ciudadanos. Las actividades que se puedan hacer para atraer al público aquí a la zona comercial de los cristianos. Pues mira, una de las cosas ahora mismo es porque plantea sanidad que estemos al aire libre, ¿verdad? Pues que es mejor que estar con esta bahía en los cristianos, tienes playa, tienes comercio, tienes ocio, tienes bares abiertos. La variedad que encuentras en una zona comercial no la vas a encontrar en un sitio cerrado. Con lo cual, quiero que la gente tenga en cuenta eso, que estamos en un sitio privilegiado y que lo aprovechen. Hola, mi nombre es Elena Moreno, soy presidenta de la zona comercial abierta de las galletas y dueña del negocio Modas Rossi, también en las galletas. Pues normalmente, en un año normal, la verdad es que casi todos los meses solíamos tener eventos importantes. Teníamos el evento de Arona en Colores, los eventos de Navidad o, por ejemplo, ahora que se acerca Halloween, pues también los eventos de Halloween. Sí, es cierto que ahora con el tema de la pandemia, los eventos se han cancelado, pero desde la zona comercial queremos seguir impulsando eventos, tanto virtuales como presenciales, todos los meses. Por eso siempre en las galletas vas a encontrar algo el primer sábado de cada mes. Pues tenemos en un total de 76 empresarios asociados, un total de 79 empresas y estamos mezclados, la verdad, pero sobre todo que hay un cúmulo importante del sector textil, sector calzado, bares, cafeterías. Somos comercios de a pie, comercios de calle y autónomos, que normalmente se nos dice que somos pequeños empresarios, pero que nos sentimos muy grandes. Sobre todo hay una primera parte que es informativa, siempre desde la zona comercial. La Junta Directiva tiene como a cargo todas las novedades que puedan ir surgiendo con respecto a la pandemia y con respecto a la evolución del COVID. Y toda esa información se traslada directamente a las empresas para que tomen las medidas oportunas. Tenemos información de cartelería, que es fundamental, y luego pues todo el tema de la distancia social, los aforos dentro de los negocios. Lo más importante es que los empresarios, los autónomos, sepamos y tengamos en cuenta cómo funciona el COVID, la seguridad dentro de los negocios y que la llevemos a cabo. Lo más importante es entender que para un negocio, un empresario, la incertidumbre de no saber qué va a pasar en el día a día es mortal. Nosotros estábamos acostumbrados, muchas de las empresas estábamos acostumbrados a trabajar con unas estadísticas, con unos objetivos. Nosotros sabíamos más o menos cómo funcionaban las cosas en función del año pasado y eso ha caído todo. El no saber la incertidumbre de no saber el cambio diario de normativa o el hecho de no saber exactamente con qué tipo de clientes ahora mismo tenemos que contar es un hándicap muy importante y algo realmente negativo para todos nosotros. Aún así, desde la zona comercial siempre intentamos impulsar de manera positiva las iniciativas para que entre todos, de alguna manera, no dejar morir el pueblo. Nuestra idea es que la gente pueda seguir viniendo con todas las medidas de seguridad y que se encuentre un pueblo todavía vivo, que es de lo que se trata. Nosotros siempre estamos en contacto con el área de promoción económica a través de su concejal, a través de DASIL, que siempre tiene un contacto muy directo con todos nosotros y es de agradecer. Ella, a través de su área de promoción económica, ha impulsado tanto la iniciativa de subvenciones individuales para cada uno de los autónomos, con una serie de requisitos, que de hecho ahora mismo se ha abierto una segunda convocatoria, y luego, aparte, pues todos los años han salido subvenciones con las que las zonas comerciales podemos trabajar de cara al funcionamiento de lo que es la zona comercial en sí y el pueblo en sí. Sí es cierto que es importante que el ayuntamiento se implique, que haya una buena coordinación y que también por parte de ellos se impulsen las iniciativas que hayan a partir de ahora, porque es tan importante el tema de la seguridad que hay que atar siempre con pinzas el hecho de que sea la zona comercial la que dinamice como tal. Tiene que ser un trabajo en conjunto, junto con el área de promoción económica, y la verdad es que por ahora se está trabajando bien. Bueno, yo no me gusta decir que no vayan a un sitio. Cada uno tiene que ser consciente de saber dónde tiene que ir y dónde no, y aquí todo el mundo tiene derecho, por decirlo así. Pero sí es cierto que hay una cosa que es importante. A lo largo de todo este año hemos vivido una situación muy complicada, en el que cosas que no sabíamos que podían pasar, han pasado. Y al final lo que es importante es entender que cada uno se tiene que quedar en su zona, en su pueblo. Somos familia, somos autónomos, muchas de nosotros dependen muchas otras familias también, nuestros trabajadores. Y al final de lo que se trata es no solamente de apoyar, sino también de responsabilidad. Creo que al final, como pasa en los colegios, quedarte en tu núcleo donde tú vives, lo que al final es crearte también como una especie de burbuja. Cuanta menos movilidad haya y al final que hay aquí, en el pueblo de Las Galletas hay de todo. No hace falta salir a ningún otro sitio para conseguir absolutamente nada. Y encima son cosas de calidad. No hay franquicias y somos gente que conocemos el pueblo, conocemos a nuestros clientes, conocemos a la gente de aquí. Y son productos de calidad y llevamos, muchos de los negocios que están aquí llevan más de 40 años en activo. Sabemos un poco cuál es el funcionamiento y nada, yo les invito a que conozcan, que participen, que estén en la zona comercial abierta de Las Galletas. Les invito a venir, a que disfruten de este pueblo, de su gastronomía, de su paisaje, de su playa, de todo. Que vengan, eso sí. Que vengan, eso sí. CC por Antarctica Films Argentina